Se trata de un video corto que dura 20 segundos, video que fue tomado por un usuario que se encontraba a un metro de Juan Esteban. Se escuchan gritos de mujeres, llantos de niños, los instantes son de angustia dentro del articulado mientras se produce el ataque a Juan Esteban. La grabación permite observar a un sujeto de camisa blanca a cuadros que alza su mano derecha al parecer esgrimiendo un arma blanca, en lo que aparentemente sería una amenaza para huir del articulado. Esta fue la humillante escena que le hizo pasar el venezolano que asesinó a Juan Esteban Alzate en Transmilenio. Se siguen conociendo más detalles sobre el asesinato de este menor de edad, pero una de las escenas que más causaría conmoción a todos sus amigos y demás ocupantes del articulado sería que el hombre que le propinó las heridas le habría dicho que tenía que arrollarse para pedirle disculpas por haberlo pisado, a lo cual claramente Juan Esteban se negó a esto y fue cuando le propinó la espuñalada. En un acto del parecer de intolerancia, un joven asesinó a un menor de edad en un bus de Transmilenio. Las autoridades aseguran que ya tienen identificado al homicida. César Chaparro, ¿qué más se sabe de este caso? Así es, buenas tardes. Pues según los investigadores, gracias a los videos de las cámaras de seguridad aquí del sistema masivo de transporte Transmilenio, ya se tienen identificado y tienen el perfil al que consideran es un ciudadano venezolano. Las autoridades han asegurado que lo corrió este año ya son cerca de 20.000 las armas que han encontrado incautado en el sistema Transmilenio aquí en Bogotá. En esta estación conocida como Distrito Graffiti, ubicada en el occidente de Bogotá, habría iniciado lo que al parecer fue una riña entre un joven de origen venezolano y un menor de 15 años. Todo explican las autoridades al parecer porque el menor pisó al joven venezolano. En el transcurso del Distrito Graffiti hacia CDS 32 se genera una riña, un caso de intolerancia donde una de estas personas, un menor de edad, tropieza accidentalmente con otra persona y se genera una gresca. Todo empezó en esta estación pasada a las 11 de la noche del sábado, cuando el agresor, que al parecer se movilizaba armado en el sistema Transmilenio, atacó, según los testigos, a tiros al niño. Este sería el hombre que con puñal en mano asesinó a Juan Esteban Alzate de 15 años, en un acto atroz, violento y lamentable el pasado sábado en un bus de Transmilenio. En la imagen se ve al supuesto homicida con un saco beige y pantalón negro, con una botella plástica en la mano, pero en la otra con la que sería el arma blanca. En otra imagen se ve dentro del bus, justo al lado de la puerta en donde se habría empezado el violento ataque, luce con una gorra negra. Anoche en la estación de Transmilenio CDS Carrera 32, donde ocurrieron los hechos, se realizó un acto simbólico en solidaridad con la familia de la víctima. Atención Colombia, observen bien este rostro, porque este rostro es del asesino que le arrebató la vida al menor de edad, Juan Esteban Alzate, en el Transmilenio de Bogotá. Simplemente porque este menor de edad le pisa las chanclas y no le quiso pedir disculpas y no se quiso arrodillar, este hombre se ensaña con este joven arrebatándole la vida con dos puñaladas en el corazón. Las autoridades ofrecen 20 millones de recompensa a todas las personas que den información al respecto de este asesino. ¡Suscríbete al canal!